qué tal mi gente como estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos es versace amoris baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my outfit versace amoris baby make a wish you could sell your rari but you can't afford my ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? En esta ocasión la review de Noarian, el monster épico del pase de leyendas gratis Bueno, pues tenemos aquí un épico después de hace muchísimo tiempo que no tenemos épicos nuevos en Monster Legends Y tenemos a este compa de rasgo muy chingón, la verdad tiene un rasgo bastante, bastante bueno Tiene a rango 1 inmunidad control y a rango 3 tiene daño triple al inicio de combate, es todo una fiera La verdad que no, esto no es nada más era broma Tenemos aquí a Noarian con su rasgo evolutivo, entre comillas A rango 0 tenemos endurecido, y bueno a rango 2, a rango 1 perdón tenemos inmunidad al control Y a rango 3 tenemos daño triple al inicio del combate, un épico bastante chetadísimo Bueno, eso es de broma la verdad, tenemos aquí en habilidades bastante interesantes No tenemos ningún grupal para los enemigos y eso lo hace un poco, no sé Vamos a ver sus habilidades, vamos a verlas, tenemos aquí Quien es el traidor, elimina todos los efectos positivos de un enemigo, provoca poco daño de fuego a un enemigo La verdad que creo que se debe dejar sí o sí, tenemos cosas extrañas, se aplica inmunidad al control a todos los aliados Eso también hay que dejarlo, un turno de cooldown, lo cual está súper bien porque la inmunidad al control son dos turnos Tenemos aquí, nos vemos, provoca mucho daño de fuego a un enemigo, aplica quemadoras a un enemigo Individual con 0 de cooldown y tenemos aquí, sentimental, por si nos ponemos sentimental de salvada del combate Provoca mucho daño de tierra a un enemigo, aplica arendas movizas a un enemigo Bien, 0 de cooldown, arendas movizas 4 turnos y quemaduras 4 turnos Bueno, habilidades que resaltan, sería Bueno, ave esta que arde, provoca mucho daño de fuego a un enemigo, aplica quemaduras a todos los enemigos Bueno, podemos cambiar estabilidad por esta Y las leyendas de Kai por sentimental, ya que igual es un individual que aleja arendas movizas grupalmente Solamente que deje estas habilidades de inicio en el video, porque pues son de 0 de cooldown Entonces, bueno, ahorita probamos si es grupal o no, porque si no es grupal, pues conviene más estas que son En este caso, fíjense, estas son del mismo daño Aquí lo suyo sería, pues dejar ave esta que arde, porque pues, todos modos Tiene nada más un turno de cooldown, entonces, bien, cambiamos, aquí cambiamos Aquí tenemos el mejor amigo del hombre, aplica inmunidad a las torturas a todos los aliados El círculo de Lucas, otorga un escudo que añade un 50% de vida a todos los aliados Tenemos aquí, esperando a Ho, provoca bastante daño de tierras a un enemigo Se aplica así mismo un escudo vital de 50%, bien, aquí tenemos un individual con 0 de cooldown Y 12 puntos de energía, ataques bastante, bastante flojos Pues bueno, vamos a probar estas habilidades, obviamente no lo voy a hacer en el PvP Tenemos aquí una actuación espectacular, elimina todos los efectos positivos de todos los enemigos Esto nos provoca mucho daño de trueno a todos los enemigos Y en realidad tenemos escudos y banderas Pues bueno, vamos a ponerle un escudo de tenacidad Y una bandera de Mr. Beats Pues bueno, bien Quiero decir que ahorita me encuentro un poco más tranquilo, más relajado Por eso es que estoy haciendo un video un poco más diferente a como normalmente hago Bueno, ya que estoy un poco descansado, ya es noche, la verdad ya es tarde Pero, bueno, decidí hacer este video como review Ya que también aquí tengo a estos compas que ni siquiera he eclosionado tampoco Les he hecho review No a Ragnarok Y sí es No a Ragnarok, ¿verdad? No, es No a Narok No a Narok No a Ragnarok, joder Es No a Narok Bien, y tenemos aquí a Kaide Sumenry Bien, y tenemos aquí a Barupapu Que bueno, de verdad, fíjense No sé Quiero comentar esto también en este video Ya que estamos Ponemos esto de tierra Tenemos aquí a dos Barupapu seguidos Imagínate cuántos chingados cruces no tuve que hacer Ya están y se ven los demás Y, hey, ¿qué onda? ¿Qué pedo? De verdad, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué me dejan los dos Barupapus? De hecho, son tres porque aquí se viene otro Aquí se viene otro Barupapu Y bueno, bueno No lo puedo creer Gasté bastantes gemas Que ya ni se ven los demás cruces Ahí En serio, de verdad Me la pasé Gaste, gaste, gaste Para nada Pues bueno Vamos a ver si podemos hacer No sé, algún combate Aquí Podemos hacer perfectamente Nada más Pero fíjense Pero fíjense ya No se puede Vamos al mapa de aventuras Vamos contra un equipo un poco flojito Sí, Nemesis al 130 contra un Épico Está cabrón, la verdad Pues bueno Vamos con este compa Y vamos a quitar a vanos Y vamos a poner a nuestro Queridísimo Noarok Noarian, perdón Noarian El otro es Noarok Joder, me lío con los nombres A ver De qué es ese fuego, verdad De fuego con tierra Épico De fuego con tierra Incluso le puse nombre No sé por qué No lo busco por su nombre Bien, aquí está Lo único que no hice Fue ponerle daño Pero bueno Así lo dejamos Sin Ninguna Esta runa Bien Aquí lo sube Sería dar un turno extra Sí Le damos turno extra Probamos sus habilidades En primer lugar Tenemos Quién es el traidor Elimina todos los efectos positivos De un enemigo Joder Yo veo muy traicionero A este Nadiel ¿No? Como que está muy traicionero El cabrón Pues bueno Ponemos aquí Remanecer profundo Nos protegemos Así los efectos positivos Porque Si no me recuerdo Lucifer Puede quitar efectos positivos Entonces bien Ponemos supervisor de edad Ey ¿Qué les había dicho? Este Este Nadiel Es como que el traidor Se siente aquí Las vibras Traicioneras Bien Ponemos Bueno Recargamos Mejor dicho Nos ponen en reducción a cero Bien Ya se viene el turno de No harían Aquí ponemos Sus atlata Perfecto Recargamos Le damos turno extra A no harían Bien Ponemos Aquí lo suyo sería Empezar a probar Estas unidades Si dejan O no dejan Ey Joder Tenemos aquí solamente Un compacón Que no tiene muy A la quemadura Pero bueno Vamos a darle A Nadiel El traicionero Perfecto Si dejamos quemadura Grupalmente Bien Recargamos Y vamos a ver Si dejamos aquí Ey no Las arenas movidas Son individuales Son individuales Por si se te olvidaba Por si se te olvidaba Que no habías puesto Pues esta Vida de Bueno si Es un Un individual De tierra Que dejaré En las movidas Pero no El grupal Bueno ya saben A lo que me refiero No al grupal Bien Vamos allá Me gusta estar así Un poco más relajado De verdad Cuando no tienes Como que presión Haces un poco mejor Las cosas En este caso Yo siento que estoy Haciendo un poco más Alegre este video Por el hecho de que No estoy impresionado Como los otros videos De verdad Es que si no tomo Un descanso Me lío bastante En mi vida personal Ponemos inmunidad Control Perfecto Chicos Soy yo O nadie le acaba De quitar Efectos estados positivos A A Shelly Es que no No me percaté de eso Pero creo que si Medio que vi Que le eliminó Efectos estados positivos No sé que pedo O que es lo que pasó Pero algo pasó De verdad Bueno Efectos atlata Y Bien Pues de hecho Esto ya Ya está ganadísimo Ya No Tiene nada Que hacer el rival Le damos turno Extra a Anuarian Siguimos probando A nuestro compi Eliminamos Efectos estados positivos De el traicionero De Lucifer O la traicionera Porque Es así Y eso que no tiene Efectos estados positivos Pero pues los eliminamos De todos modos Perfecto Creo que eso ya está ganado Sí Bueno Es un épico Bastante bueno Es un épico Que me gustó Sé que Shelly Y Y Inward Pues Tuvieron mucho que ver Pero Ey Yo creo que es un buen equipo Yo siempre mencionando Que todos son buenos equipos Cuando me parece Que voy ganando Bien Pero bueno Vamos a cambiar Sus habilidades De escenuarian Bien Vamos a Poner El individual De tierra Que deja Y Arenas movilizas Grupalmente Las leyendas de Kai Lo cual yo creo Que está mejor Ponernos así A menos que en algún combate Tengamos No sé En algún futuro Quizás hacen guerras De épicos O no sé Ey De todos modos Está bien Porque son de un turno De cooldown Aún así No recuerdo Que haya un épico Que active Las recuperaciones Entonces Así está bien Así como le acabamos De dejar Estas habilidades Así es como yo Recomendaría Que utilicen A este compa De todos modos Para las personas Que apenas están Iniciando en el juego Pues les va a ayudar Muchísimo En algunos casos Porque obviamente Ya incluso Están regalando En este caso A robot En pvp Entonces Por si lo Llegar a utilizar En algún futuro Se llega a utilizar En algún futuro Es un monster Bastante bueno Bien Las leyendas De Kai Perfecto Dejamos Arenas movistas Grupalmente Protegemos Aquí nuestros gustos Positivos Vale Ponemos previsor de edad Y nuevamente El traicionero de Nadiel Salvándose Cabrón Eres Eres bastante Inteligente O te crees Muy rudo Compa O que te pasa De hecho Nadiel Es mi monster favorito Nemesis De verdad Es Es mi compa Favorito Bueno Bien A ver A ver A ver A ver A ver Sectos Atlata Perfecto Recargamos Le damos un turno extra A Noarian Y seguimos Atacando Bien Aquí Pues no les podemos dejar Quemaduras Porque son monster Que tienen inmunidad A las quemaduras Nadie Y Lucifer Pues bueno Ponemos inmunidad Al Control Después podemos poner Supervisor de edad O matar de una A Hidratila Solamente queda Nadiel Y Lucifer Bueno de hecho Nada más Nadiel Pues me vas a hacer Los honores Nadiel De reventar Si o si No 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 Al revés No Arian Vas a hacer Los honores De matar A Nadiel Pues bueno Vamos a Dale con todo Y hasta aquí Pues bueno Gracias Espero que este video Les haya gustado Si es así En like Compártan Los amigos Se los agradecería Muchísimo Y pues bueno La review De un épico Después desde hace Muchísimo tiempo Y de hecho Creo que es la única Review del Único épico Que he hecho en el canal De verdad No es como que tenga Reviews de épicos Desde que yo me acuerdo Que estoy haciendo aquí Videos De verdad que no Pero bueno Tenemos al primer épico Incluso en review Y pues bueno Crack Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima También quería comentar Bueno Ya Los agregaron Lo que Lo quería hacer como que Muy aparte Pero Han agregado Un Bueno Ya Lo están viendo Para los que no les interese Según Monster Legends Lord Pumpside Pues pueden ir Por un cofre Reliquia de diamante O por Caín Entonces Pues bueno Es que lo dejé Lo quería dejar Aparte Para otro video Pero Pues ya que Está aquí O de hecho Voy a hacer otro video Muy aparte Para que Por los que no llegaron Al final del video Voy a hacer otro video Muy aparte Independientemente De que ya han metido esto Y bueno Crack Sin más Goodbye ¡Suscríbete al canal!